que sea fructífera. Bueno, nosotros venimos con el ánimo abierto con el tema de ver el tema del desarrollo empresarial, ver soluciones al tema empresarial y esperamos tener un muy buen acogido en el tema correspondiente y les agradecemos a todos los, a toda la prensa que nos den la cobertura correspondiente. Bueno, vamos a analizar todos estos temas con el señor presidente, con el señor ministro y esperamos a la salida poder expresar nuestra manifestación al respecto. ¿Se debe controlar las divisas de las exportaciones? Es un tema que lo vamos a analizar con el señor presidente, con el señor ministro, es un tema muy delicado para los empresarios, es muy difícil ver este tema, nos van a explicar al respecto y vamos a manifestarnos después de la reunión. Gracias. 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 Gracias.